¡FOR POIS! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Skin Club Volvemos el día de hoy, como os ha dicho 31 de octubre es Halloween Y ha querido Skin Club de alguna manera Promocionar esta bonita Fiesta, han cambiado un poco la página por encima Y tengo que dar un Dato muy negativo, porque me han creado una caja Con skins de miedo De calaveras, de cabezas Motantes, de zombies, de... ¿Sabéis lo que os digo? No, podrían haberlo hecho Pero bueno, han cambiado un poquito el fondo Cosa que agradezco bastante, quería hacer este vídeo Con la luz así, pero hay que mirar como se ve Se ve muy raro, así que Halloween chicos Será otro año, aunque se lo va a hacer Bueno, importante, en primer lugar Como veis aquí abajo, en mitad de la pantalla Tenéis Halloween Giveaway Let's Party Que es que convierte la fiesta Y es un sorteo bestial que están haciendo Recordaros que el link de la página Lo tenéis en la descripción, que si entráis desde ahí Os dan hasta un 25% de bonus En el primer depósito, solo desde el link Solo desde ahí Si pinchamos aquí, nos lleva a este sorteo Que tenéis que ir rellenando estas cositas Ir completándolas Y mirar los premios que hay Del 1 al 5 hay 5 cuchillos Y hay premios hasta 50 Donde, del 41 al 50 Que son los peores Os dan un código promocional de la página De hasta 10 dólares De hasta 10 dólares, no De 10 Y luego, pues, armitas Armitas, cosas guays Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a abrir cajas Como siempre, tenemos un total de 625 Y bueno, pues han cambiado un poquito la zona esta Que podéis pagar con skins del tirón Dándole aquí O también las tenéis aquí donde siempre, ¿vale? Luego tenéis la bonificación por meter dinero Más el 10% con el link Si juntáis todo, llegáis hasta un 25% Pero, el día de hoy tenemos 625 dólares Para abrir cajas Recordaros que el ganador del último vídeo Que ahora mismo no recuerdo qué arma fue Si no recuerdo mal Fue una OSPS Kill Confirmed No lo tengo claro Pero lo pondrá en la descripción Porque a veces la mente no funciona bien Y no me acuerdo cuál fue Va a haber nuevo sorteo en este vídeo Así que vamos a darle a Bainormally Comenzamos abriendo cajas Y qué mejor que hacerlo desde mi caja Que, por favor, estaría bastante guapo He visto gente que ha sacado un cuchillo, tío Y me peta un huevo No se pasa, tío Bueno, 12 pavos Hemos ganado el doble Pero claro, cuando venías de pasar Delante de un cuchillo Ha sido como ¡Ja! Vengo solito el día de hoy Porque mira, cosas que han pasado en la vida Pues todo el mundo está ocupado por ahí La fama expulso Se tenía que venir la estampada Bueno, después haremos upgrade Sacaremos una armita para vosotros Vamos a abrir una de cuchillos Podría jugármelo a hacer una cosa, tío Abrir esto ¡Apa! Y lo que caiga, sortearlo ¿Qué pasa? Que es verdad Es verdad que puede caer un arma De 60-70 dólares O puede caer una de 180 dólares Si cae una de 180 dólares Me da un poco de susto Porque es un sorteo bastante gordo Pero bueno Vamos a darle Y lo vamos a hacer Yo creo que todos vosotros diríais Si, algo no lo sigue Bainormally Arma exclusivamente Para sortear El día de hoy Tenéis hasta Si no recuerdo mal El domingo El domingo daré el ganador Que sea un cuchillo decente Por favor Bueno, una baja Steinet Lo bueno que tiene Que aunque sea deplorable Se ve bastante guay Qué pena Que va a ser reventado Pero bueno 70,62 Le damos a retirar Que lo han cambiado también Antes ponía tomar Recordáis Ahora pone retirar Pero bueno Para participar Los miembros del canal Solamente por ser miembros Tienen tres veces más de posibilidad De ganar el sorteo Y luego el resto del mundo Lo único que tenéis que hacer Es dejar me gusta en el vídeo Compartirlo Y poner un comentario De lo que queráis A libre elección Vamos a aceptar el cuchillo No estoy contento Con el sorteo Podría haber caído Otro cuchillado A ver Pero bueno Que se le va a ser De verdad Y aquí está chicos En bastante desgastado Bueno Se va a ver bien en el juego Es lo que bueno tiene O sea Lo que mejor tienen los Steinets Es que dentro del juego Se ve bastante guay Así que bien Bien Tenéis nuevo cuchillete Nuevo caché Halloween Eh Naimare Oye que han metido dos Vale vale Mirad que al principio del vídeo Decía que no Ojo a ver que han metido Vale cerebro La hiper bestia Bueno Bueno Y esta Será de calabazas Y cosas raras Pues no O sea han creado una caja Simplemente por ser Halloween Bueno vamos a probarla Recordad que lo quitarán De aquí a una semana Vamos a abrir Unas cuantas de cada una Para ver si salen bien Y si son una verga Pues desde luego Saldremos por patas corriendo Porque lo que no quiero Es perder pasta Me da más fuerte Buy fast 31 pavos Buy fast 0.74 Buy fast 2.22 Vale O sea que cada X tiempo Suelta una gorda Si pillas ese momento Pues mira Eso que te llevas La Naimare 4 dólares de caja Desde luego Tenemos un par de acas Por aquí bastante agradables La Aquamarina La Point Disarray M4 tienes Dos Que va a ser rentable Y por favor Que sea la Neonois No me lo creo Vamos Tres pavos Pensaba que era la de La de treinta y pico dólares Pero ni tan mal Ahora toca una de estas Nos conocemos la página Como si la hubiéramos echado Nosotros por el Vamos Pasa pasa No La flashback Un dólar 38 Es lo que os digo O sea no rayéis Si empezáis a abrir cajas Y pilláis una racha De siete malas Cada X tiempo Te va a soltar una decente Puede ser que recuperes O puede ser que no Pero ojo Neonois Vamos Vamos Oye Es la caja más profit De momento A ver ¿Dónde está la de Gammon? Si Vamos a hacerlo Me encanta esta caja El único problema Tío es que El propor O sea la proporción La proporción Que tengo yo de ganar Pasta en esta caja Es tan mínima Que me tira un poco Para atrás Pero No la jorro No por dios Es que mira que lo sabía Macho 93 Podemos intentar Ogradearla del tirón Por algo Como el valor De la caja Como por ejemplo Esto Por favor Ve lento Por favor Por favor Por favor Por favor Va bien ¿no? Ahí va muy rápido Frena 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 Ostras Pues acabamos de palmar 150 By the face Vamos a hacer un contrato A 49 ¿Qué podríamos intentar sacar? ¿Un 50%? 100 dólares A ver que armitas hay de 100 dólares Algo que nos mole Hombre La Case Harden Siempre viene bien 105 Segundo contrato Segundo upgrade El primero estampado El segundo estampado también Frena Bueno Y tanto que es Halloween El día de hoy amigos Se hacen nuestras peores pesadillas Acabamos de palmar Si habíamos empezado con 625 Hemos perdido 225 del tirón Que bien Que suerte Se me acaban de ir las ganas de vivir Nada Vamos a abrir otra Diamond Solo un total de 155 Es que la Diamond Me está saliendo regular La de cuchillos Hemos abierto al principio uno Ha salido regular Ha sido el cuchillo del sorteo 70 Hemos palmado 29 Lo único que pido es que en este Recuperemos parte del otro Podamos upgradear Y ganar pasta Por favor Ostras Uf Hoy nos está reventando Por todos los lados Por favor 66 Tío O sea es fácil Me quedan 226 Podríamos hacerlo Outgrades Pásate Vale Bien Vamos Bueno Es que se me da la ganas hasta de celebrar Nos la vamos a pillar Retirar Percance que tenemos hasta ahora Me he sacado dos armas Esta Y esta Que son 105 y 70 175 Más esto 400 Palmamos 225 Y hay que restar lo que tenemos aquí Que son 31 O sea palmamos 190 dólares Ahora mismo Bueno Si algo tiene muy bueno la página Es que arma Que os mandéis Como veis es instantáneo O sea En eso Es la menor queja Que puedo tener de la página Arma que os toque Arma que os podéis sacar del tirón 226 dólares Vamos a intentar liar la parda El problema Es saber elegir que caja Mira voy a abrir una de la aquí A ver si hay suerte Con que me caiga Menos la CZ Cualquiera Pueden ser 5 pavos Pueden ser 8 Depende la M4 o el AVP Pero si es azul Vamos aquí Pásate Pásate No se pasa 040 Buy fast 088 Buy fast 816 Vale La cover La cover voy a abrir 3 Con 3 Una de ellas Debería de ser Mayor que el precio De la caja Yo que sé Unos 9 dólares Mínimo Eso sí Si empezamos abriendo algo decente Yo me voy Y la oscamaleón No es algo decente 4 mínimo Por favor 432 Hemos palmado 260 Así que tenemos que sacar Una de 960 Por favor O sea Con todo lo que me has robado En Ugrade Deberías de dar cosas Te conozco Página Deberías de soltar algo Por favor Star Trek Si no perdemos Podemos llegar a perder 591 Tío Otro pago más Que palmamos Ya son un total De 3 pagos y medio Tiene que soltar aquí Algo de 11 Algo de 11 Por favor Por favor Mi niño Por favor Bonito Ojo la Jaguar No la MPC de Blue Spawn No tío Ala 556 Buy Fast 585 Hasta que no me caiga una Profit Opa Opa Como se lo está pasando 373 Cuidado La pasta 432 Se me está yendo Se me está yendo Todo aquí Que está pasando Por qué me está 725 Me la tengo que jugar más 556 Vale Corta 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 Para 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 Tranquilo Uf 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 Que sustito A ver Vamos a meter Todas las que hemos conseguido Vamos a intentar sacar algo de 130 Me duele Me puede doler la vida entera Uf Ojo las cajas Soy lo que se nos está yendo de manos Si gano esta Me lo gradearía A por 2 Frena Se va a pasar Frena Frena Vale Bien Bien Y diré Bueno A ver Yo que sé He recuperado todo lo que acabamos de estampar Pero claro Hay que recuperar lo que hemos palmado antes en contrato Me la tengo que jugar en una de estas Tío Es que eso es demasiado Y un por 5 Me gusta Y si meto esto Uf Sería nuestro pase a la victoria Oh great Me la juego 20% Por favor Frena Nada Cero Uf 125 dólares Es jugarse la ya demasiado La skin Black God La típica caja Que de Darte 90 dólares A 5 Está la posibilidad Y el susto viene Bien Halloween Halloween es Halloween Kill Confirmed Por favor Star Trek Ay Confiaba plenamente Tío Esta caja es la peor balanceada de la página O ganas mucho O palmas mucho Es que no tiene un término medio No hay un arma de 48 O 52 Cuchillo Akash Harden Star Trek No me la hagas No me des 20 Mira Por hablar Una de 50 Voy a hacer la locura La locura Me la voy a jugar a grades Pero a muerte Para ello necesitamos Tener armas de 20 30 dólares Así que Me voy a la exclusive Tenemos 155 Vamos a abrir 5 de estas Y todas las armas que tengamos Vamos a intentar Ogradearlas por 10 Si pillamos una Perfecto Que pillamos dos Nos hinchamos La acuamarina No hombre Cualquiera Cualquiera de las que hay aquí Menos la acuamarina Hemos palmado en cajas Hemos palmado en grades Hemos palmado en todo Hiper bestia Si es en buen estado Gana Si no te quedas en 17 Me está reventando Me está reventando Hoy skin clap Por todos los lados Por favor O sea Es que no la jugamos En upgrade Esto bit Esto soy yo Ya lo puedo superar La golden coil Puede costar 35-36 Si lleva hasta atrás Si no Vamos 42 Esto va a ser importante Y quedan 27 ¿Qué voy a hacer Esto del tirón? 7 Porque como no me ha caído Antes nada Es que confío En que debería caer algo No tengo dinero Madre mía 6-69 Llega el momento ¿Cómo lo vamos a hacer? A multiplicar por 10 todas Absolutamente todas Y a medida Que vayan pasando Con el por 10 Sin que caiga La probabilidad De que caigan alguna Irá subiendo Vale Bueno es que si me lo llega A tocar en la primera Pues me cago Porque era un dólar Esto ya son Son 50 dólares De arma Como lleguemos a la última No hayamos conseguido ninguno Yo los pelos Los voy a tener de punta Esta desde luego no es Que acaba aquí Como poco Vale Es verdad que estamos Palmando 5 pagos Por contrato Pero es que Como caiga una Recuperas 10 Apuestas de estas Esta tampoco Esta va por aquí abajo También No me está gustando Lo que está pasando 1 1 de 10 Solo pide 1 de 10 No va a llegar ¿No? Nada Tampoco Aquí a la izquierda Si os fijáis Han caído todas En esta zona Todas O sea Va a llegar una Uh Esto ya es dinero Esto ya son 70 pavos Voy a hacer un por 10 En este Un por 10 Ah claro Si estaba haciendo todo el rato Por 10 Son 152 Frena 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 Ay mi madre Si hubiera hecho el por 20 Tío Ay si hubiera hecho el por 20 Una tengo que pillar Esta no va mal Esta no va mal Frena 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 Vamos 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 Joder Vamos Vamos A ver cuánto dinero tenemos 365 Recordemos que habíamos sacado 170 Esto me tranquiliza Lo que quiere decir Que si pillo esto Y multiplico por 2 Hemos recuperado todo Uh great Ay Hay el por 10 de mi vida Hay el por 10 Que nos saca de pobres No Si Pasa 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 Patina Ostras Esas duelen muchísimo Tío Esas duelen muchísimo Tío Solo me quiero ir de aquí ganando Palmaríamos 25 Solo Me conformo Me voy corriendo Aún haría otro Great Va bien ¿No? Va bien ¿Va bien? Joder Macho No me las hagas así Que lo paso muy mal hasta el final Vamos Hay que conseguir uno great Super baratito De estos de 80% Fijaros bien Un detalle muy importante Nunca lo comento en vídeos Porque casi nunca hago great a 80% Si vais a hacer Algún great del 80% Fijaros bien en el momento que baja Es decir Como veis Este tiene 80% Pero es que este que cuesta un pago más Cuesta 80 O sea te dan el 80% también Tienes que ir pulsando Hasta que veas que baje Aquí es donde sale worth Son 6 dólares de diferencia Realmente es una mierda Pero bueno Que ves que te gusta mucho este cuchillo Pues lo haces por este A mí me gusta más este que el bayoneta Pero la cuestión es pillar este cuchillo Por favor Por favor Es la última El porcentaje es altísimo O sea no puede caer aquí Vale perfecto No llega ¿no? Bien Nos vamos ganando Después de todo No me lo puedo creer Vamos Se me lía Hombre Tendríamos este al 80% Sabéis que pasa Que llevo dos vídeos seguidos Palmando el último great Sería el más doloroso de todos Que estáis pensando Que lo haga ¿no? Chicos Y si está aquí Mi destino Si mi destino Está en este 20% Si me cae en ese cacho Se acaba el vídeo Así que recordaros Que en la descripción de este vídeo Tenéis skinclark Con hasta 25% de bonus Solo con el link ¡Vamos! ¡Joder! ¡Sí señor! ¡Toma! Recuperada por todo lo alto ¡Madre mía! Como nos lo hemos sacado al final ¡Por favor! ¡Dios! Aquí estamos Sacada de rabo ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hola chavales! Como siempre Espero que os haya encantado este vídeo Recordar apoyar muchísimo Los vídeos de skinclark Porque además Gracias a vosotros Skinclark Me acabo de atizar un sopapo ¿Y en qué parte? ¿Dónde iba a ser? En la tocha Pues nada Que gracias a vosotros Skinclark sigue contando conmigo Gracias al vídeo Lo que quiere decir Que podréis seguir haciendo sorteetes Recordar Tres requisitos muy fáciles Los miembros del canal Tienen tres veces más probabilidad De ganar que vosotros ¿Qué quiere decir? Que en una lista de mil personas Ellos se me va a aparecer Una vez aparecen tres Así que está chido Y por otro lado Suscribiros al canal Dejar vuestro me gusta Y comentario En el vídeo Importante Si cumplís todos los requisitos Estáis dentro Si no cumplís todos los requisitos Pues ya sabéis que no estáis dentro Como siempre Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!